¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy debutó Rafa Márquez, eso sí, en pretemporada, porque el arranque oficial será el próximo 28 de agosto frente al Castellón. Sin embargo, hoy el Barça Athletic se medía en un amistoso y terminaban ganando 8 por 1. Rafita trae ganas de seguir triunfando en una temporada diferente allá en las Fuerzas Básicas del Barcelona. ¡Hola a todos! Sinceramente, Querétaro se esfuerza, tampoco es un asunto que tenga que ver con una mala dirección técnica. Sencillamente están desechos por todos lados, necesitan un nuevo dueño, el problema institucional cada vez es más serio. Y por el otro lado, un Monterrey que ya se encontraba con Berterama en la cancha y que además de todo, tiene una delantera envidiable. Más allá de la lesión de Joao Rojas y de las cuatro lesiones que presentan hasta este momento en el plantel, el equipo sigue teniendo muchísimo de dónde rascarle y es que son una de las plantillas más vastas. Ganaron 3 por 0, donde anotaron tanto Funes Mori como Berterame precisamente. Y al respecto, habló Víctor Manuel Bucetich al terminar el encuentro, quien señaló que los dos jugadores lo ilusionan y que ahorita Berterame se pudo mostrar, pero en realidad ya viene trabajando con ellos desde hace más de dos semanas y el jugador viene haciendo las cosas bien. Es un tipo que ya conoce más o menos por dónde tiene que moverse y lo que resta en este instante es precisamente terminar de saber cómo se desempeña cada uno de los jugadores de manera personal para así poder plantear los partidos en el futuro. A veces hay comentarios de los futbolistas que se nota luego, luego cómo está el dolor. Bueno, pues resulta que Eduardo López, quien es nuevo jugador de Pachuca, habló sobre su llegada a los Tuzos y dijo que aquí lo van a valorar. Es decir, que en el Guadalajara nunca tomaron en cuenta todo su talento y le tocará demostrar ahora, dentro de la misma Liga MX, cómo debió ser titular indiscutible durante todo su proceso con el rebaño sagrado. Ojalá logre que le vaya bien. Cuando tuvo oportunidad de estar en la cancha, la verdad es que mostró buenas cosas. Luego ahora que en el San José Earthquakes, previo a la salida de Matías Almeida, venía retomando de cierta manera su nivel, pero volvió a hundirse. Vamos a ver si ahora con Almada, que sabe trabajar muy bien con jugadores talentosos, puede sacar alguna diferencia. Vámonos a hablar ahora sí acerca de Dani Alves. El tema de la miniatura, el tema del título y el tema del fútbol mexicano. En este momento, después de que se diera a conocer ayer por la noche, que el jugador oficialmente es parte del conjunto universitario, hoy supimos que ya viaja a la Ciudad de México. Llegará directamente a firmar su contrato y de manera oficial podremos decir que es jugador de la UNAM. Obviamente pasará a la historia de la institución. Al respecto, se han hablado de muchísimas cosas. Están los que decían que no llegaba y los que ahora se dan cuenta de que sí llegó. Y están los que esperan que básicamente haga que el equipo sea campeón. Tampoco creo que sea posible a pesar de su gran talento. El jugador tomó el avión y en ese instante mandó una historia que decía vamos Pumas, vamos. Dejando así clarísimo que está listo ya para llegar a la Ciudad de México. La reacción de los mexicanos, la reacción de los aficionados de Pumas ha sido muy buena. Todos se han volcado con él para ofrecerle su apoyo. Bueno, pues a final de cuentas todos están muy contentos de su llegada. Y precisamente por eso es que ya se despliega un gran operativo en el aeropuerto de la Ciudad de México a donde llegará el histórico jugador brasileño. Y es que obviamente no solo lo recibirán los aficionados de Pumas, que ya de por sí son muchos, sino que más gente a la que le guste el fútbol lo estará esperando. Los aficionados de Pumas sí que ya se organizaron para poder estar ahí y tener algún tipo de control sobre lo que sucede. De cualquier manera las autoridades están listas para lo que pueda presentarse en las siguientes horas. El jugador, como te digo, muy pronto estará firmando su contrato. Por otro lado, Andrés Liggini habló sobre la llegada del astro sudamericano y dijo que, bueno, pues no había tenido la oportunidad de platicar mucho con él, que sí que había tenido algunas palabras por teléfono para hablar un poco de la estructura del equipo, pero nada más. Al principio arranca muy serio las declaraciones, pero luego cuando le preguntan si le ilusiona y cuándo estará en la cancha y qué es lo que va a pasar con él dentro de Pumas, luego luego sonríe, se le ve ilusionado al entrenador del conjunto. Y es que, claro, todo director técnico querría tener a un tipo de esa calidad. Ya verán ustedes los que todavía no creen que viene a hacer las cosas bien, como Dani Alves está dispuesto a dar una de sus mejores temporadas antes de Qatar 2022. Y por otro lado nos movemos hacia el norte porque, obviamente, si se da la llegada de Dani Alves, tienes que preguntarle a Miguel Herrera qué es lo que opina porque ya allá atrás nos dijo que, bueno, pues no, no valía la pena traerlo. Era un jugador que ya tenía una edad y que, bueno, pues eso de repente no ayudaba a la institución. Recordemos que el propio Dani Alves le contestó a través de Twitter hablando sobre el control del tiempo que ahora resulta que tiene Miguel Herrera. Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas, las del Piojo, quiero decir, porque ahora resulta que dijo que era un mal jugador, cosa que nunca mencionó. Precisamente al respecto declaró el entrenador de Tigres, quien dijo que nunca habría dicho esa estupidez porque es un gran jugador. También señaló que la llegada de Dani Alves se puede comparar con la de Ronaldinho. Esto nos deja ver que sigue sin estar completamente de acuerdo en su llegada porque al final de cuentas Ronaldinho vino, vendió playeras y, bueno, pues nos demostró un poquito su magia, pero nada más. Y ahora vamos a ver si con Dani Alves la cosa es diferente y pueden campeonar el Querétaro de Ronaldinho. Estuvo cerca. A ver si el Pumas de Dani Alves puede levantar la copa. A través de redes sociales, el día de hoy, tanto la Liga MX como el propio Mikel Arreola presentaban al último de los convocados del All Stars Game, es decir, del juego de estrellas entre México y Estados Unidos, entre la Liga MX y la MLS, donde se suma el nombre de Carlos Acevedo. Con esto tenemos al único guardameta que es seleccionado nacional dentro de esta convocatoria que dirigirá Diego Coca. De ahí en fuera, no, no hay otro. Y recordemos que incluso el propio Carlos Acevedo no tiene asegurado su lugar para Qatar 2022 porque aún lo pelea con Rodolfo Cota. Por otro lado, también el día de hoy se presentaron las camisetas que lucirá el equipo de la Liga MX. Personalmente no me agradan. Son playeras que nada más me recuerdan algunas ediciones anteriores de Xolos porque el patrocinador de Caliente es demasiado grande en el centro de la playera. Parece que es dueño del equipo prácticamente. Luego me parece que faltan algunos detalles. Por ahí quizá que luzca más el escudo que ocupa el equipo. Bueno, de cualquier manera, me parece que son playeras simples que esta vez lleva a Charly. A mí me ha gustado el trabajo que ha hecho Charly en algunas ediciones anteriores de varios equipos, pero en este la verdad es que no me agradó. Seguramente las tres playeras serán utilizadas en los diferentes eventos que se llevarán a cabo en los primeros días de agosto. El día de hoy ya vimos de manera oficial la llegada a la dirección de selecciones por parte de Jaime Ordiales, el que hasta el primero de agosto será todavía parte de Cruz Azul y a partir de ese momento se zafa ya para llegar de lleno con el tricolor. Habló, dio sus primeras declaraciones, mencionó algunos de sus objetivos y dice que el primordial, el que viene a combatir desde el día uno, es quitar las malas sensaciones que existen y convertirlas así en confianza. Quiere que se vuelva a confiar en todas las selecciones, no solo en la mayor varonil, sino en todas las que hay y que él dirigirá precisamente con su nuevo cargo. Por otro lado, y en entrevista con ESPN, Guillermo Almada habló sobre llegar a la selección mexicana más adelante. Fueron varias cosas. Primero le preguntaron si le gustaría llegar a... Bueno, estaba en una dinámica de verdadero y falso. Le preguntaron si llegaría a la selección mexicana y él dijo que sí, donde mencionó una vez más que en Uruguay lo habían llamado, pero que no le había convencido el proyecto deportivo. Por lo tanto, no va a tomar un proyecto de selección si no le gusta lo que deportivamente le ofrecen. Eso fue lo primero que declaró sobre el tricolor. Más adelante ya le harían una pregunta directa y dijo que él no se está candidateando para nada, pero que si México no tuviera director técnico, claro que le gustaría llegar a dirigir a la selección de este país. Ojalá algún día se dé. A mí me parece un director técnico que podría tener este cargo, sobre todo ahora que le está yendo también en nuestra liga. Desde Santos venía pasándola bien. Ahora con Pachuca ya lo vimos la temporada pasada y ésta vuelve a desempeñarse de manera correcta. Recientemente te contábamos que Jesús Alcántar ya llegó a Portugal para estar con el Sporting de Lisboa en su equipo B. Recordemos que todavía es muy joven, salió de Necaxa. Se dice que había tenido algunos problemas de conducta allá en el conjunto de Aguascalientes y ahora que llega a Portugal habla sobre la nueva oportunidad que es estar en el viejo continente. Dice que es un sueño cumplido en este momento y que lo que le toca es trabajar duro para dar el salto hacia la primera división. Muy ilusionado por su llegada, tanto él como yo personalmente, porque mientras más mexicanos haya ya, mientras más mexicanos haya compitiendo en ligas importantes alrededor del planeta, creo que más irá creciendo nuestro fútbol. Y por otro lado, vámonos a hablar acerca del caso de Marcelo Flores y es que el jugador que tanto ilusiona a la afición mexicana ha llegado ya al Real Oviedo. Dio sus primeras palabras y dijo que va a trabajar al 100% porque tanto él como los demás jugadores del equipo, el cuerpo técnico y la directiva tienen claro el objetivo. Van a llegar a primera división o por lo menos eso es lo que se proponen en este momento y él hará todo su esfuerzo para que así suceda. Y para terminar, vámonos con el caso de Orbelín Pineda y es que dice que está muy contento de reencontrarse con Matías Almeida, el que fuera su director técnico en Chivas. Vimos que lo recibía desde un día antes incluso de firmar el contrato. Él es quien lo busca, a final de cuentas. Matías buscó a varios mexicanos que quiso llevarse hacia Grecia. No pudo, pero con el jugador del Celta de Vigo sí que lo consiguió. El AEG de Atenas tiene importantes tareas en la siguiente temporada. Buscarán estar lo más arriba posible de la tabla y quizá meterse a competiciones europeas a través de eso. Orbelín Pineda también habló sobre su desempeño en el equipo y sobre la adaptación que va teniendo. Dice que le gusta mucho el estilo de trabajo de Matías Almeida porque les da chance de relajarse, de soltarse y al mismo tiempo de ir mejorando en el deporte porque estas actividades, estas dinámicas se dan a través de, por ejemplo, andar en bicicleta, cosa que te ayuda con la condición física o a lo mejor de actividades que generan convivencia y que al mismo tiempo te mantienen en un punto muy bueno para desempeñar la profesión. Ya para terminar, te cuento que señaló que dentro de la escuadra hay tres o cuatro chavos que hablan español y que eso le ayuda a poder dar a entender sus ideas al resto del equipo. Además de que obviamente ayuda muchísimo que tu director técnico sea argentino. Y ahora sí, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho de este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces. ¡Gracias!